Yo estaba en, yo fui la última en llegar, Ian y yo, Ian Salma y yo fuimos los últimos en llegar a la rueda de prensa que hoy se había dado, que hoy se había dado por lo de esto de, por esto de lo de la escuelita, del proyecto que queremos, que vamos a hacer de la escuelita. Entonces, este, pues todo fue de repente muy rápido. Este amigo, el de Vaya Vaya, que trabaja, que estaba también en lo de MTV de Acapulco Short, que él es como, es un periodista y es buena onda, me caí muy bien. Entonces, yo llegué y estaba Marlon grabando en la entrada. Marlon siempre estuvo en la entrada grabando para su canal y en eso llega y ya nos encontramos ahí. Me dice, ay amiga, qué bueno que verte y así, pues porque me caí muy bien. Siempre nos hemos hablado muy bien él y yo. Entonces, le digo, güey, vámonos para adentro ya y le dije a Marlon, ya me voy a meter yo. Pero hagan de cuenta que no es mucho a la distancia, es un barandal así y él estaba aquí afuera y entras dos pasos y está toda la gente en el patio del hotel. Y, pues, pues todo fue bien rápido. Yo vi al muchacho así. Estaban los de Badabun aquí al ladito de Marlon así. Badabun, Dulce, Gipsy, MP3 y la, esta Charlotte y otro medio de comunicación acá y otro acá. Y de este lado habían cuatro medios de comunicación. Enfrente más medios de comunicación, todos en el patio. El patio no era muy grande, era pues grandecito, pero para tantas personas que éramos ya se veía más chico. Entonces, este, yo veo así de aquí, ¿cómo les puedo ir muy lejos? O sea, yo veo así al muchacho y dije, ahorita lo voy a saludar porque yo en realidad no lo conozco. Lo conozco porque, o sea, de vista, porque Marlon dijo, ah, va a estar uno que estaba conmigo en Amor en el Aire. Dijo, y nos habló para hacer casting y todo. Y, y como ocupan, ah, ocupábamos a alguien chacalón así de, no, manita, que cosas así. Este, pues, el, el otro productor y Marlon ya hablo, ya habían trabajado con él en, en Amor o Fama. Entonces dijeron, ah, pues sí, güey, vente y todo. Y ya estábamos ensayando todos en el Zoom o Zoom, no sé cómo se diga. Zoom, reunión de Zoom, a ver a alguien que me diga por aquí, porque si me pongo muy pendeja. En el Zoom. Y el chavo bromeaba con todos. Pues, rápido, la verdad, nos ganó a todos. Un buen chavo, o sea, te hacía reír, este, bromeaba, te albureaba y todo. Y nosotros nos reíamos mucho. Y yo le dije, ay, amigo, a ver, pues ya te voy a conocer allá. Este, y así, pues, pues después llego y lo veo así, lo veo ahí. Digo, ay, ahorita lo saludo, pero en eso me ve este, mi amigo, el de Vaya Vaya, el que les digo que, que está también en lo de Acapulco Show, que hacen como, como las galas de Acapulco Show, así, algo así. Y, y ahí andan, que se andan peleando entre ellos y todo, ahí sentados se dicen sus cosas en las verdades. Él es el que lo conduce. Entonces, él me habla y me dice, Wendy, yo le digo, ay, le digo, bebé, en Zoom, ¿verdad, bebé? Ay, gracias, mi amor, gracias. Gracias a los que me están poniendo que es Zoom. Zoom paseo de no sé qué. Iniciaste con el pie izquierdo. No, hermanas, nosotros. Mucha gente tiene esa mentalidad de que iniciaste con el pie izquierdo o es porque no va a funcionar. Si no funciona, no importa, pero hay que, las cosas se hacen de corazón. Hermanas, nosotros no sabemos los problemas o las cosas que tenía él en su vida personal. No podemos, este, ¿cómo se dice? No puedo yo, este, opinar a, porque no lo conocíamos profundamente, ni Marlo lo conocía profundamente. Se mandaban mensaje porque se conocieron en el reality. ¿Qué onda, amigo? Si vas a venir, güey, si vas a entrarle. No, pues sí, y ya. Entonces, ¿entienden? Entonces, este, pues el chavo, yo lo veo así. ¿Ya ves que estaba ahí como en medio del patio, no él? Es que tú, ¿por qué no te metías? Es que yo me metí, pero yo me metí con el de vaya a vaya. Yo iba a llegar y lo vi a él y me reí con él y él también se rió y él estaba como con un agua o una bebida, no se quiera. Entonces, yo volteo y pues me voy yo a la entrevista. Me voy a la entrevista y empiezo a platicar y todo. Ahí está, miren, ahí está la entrevista. Te la mandé, ¿no? El video. Les voy a enseñar el video de la entrevista que me están haciendo. No se salgan, déjenme, me lo mando. Sé por qué se lo mandé a Salma para enseñárselos. Entonces, pues yo me quedo en mi mente de que se queda marrón afuerita. Yo lo veía desde ahí entrevistando. Iba llegando la bebesita, ¿verdad? A ver. A ver. ¡Ay, le mandé una foto! ¡Espérenme! Ahorita les platico algo que le estoy diciendo a Salma. Y yo le dije ahorita a Marlon, ¿por qué? Préstamelo para enseñárselos. De verdad que hay dos canales que ya vimos que están echándole la culpa a Marlon. Y yo le dije, te digo algo. Toma las cosas legales. Toma las cosas legales porque ahí está la evidencia donde te están culpando a ti sin tú saber nada, ni saber, ni tiene ni la seguridad de que no mames, ¿cómo él va a tener? O sea, nomás porque él lo conocía más que todos, pero no era su amigo como de, ¿cómo te puedo decir? Como yo, Wendy. Como cercano, cercano, no. Le dije, yo que tú. Yo tomaba acciones legales porque ¿cómo te van a tachar ahora ya de que sabe que tú? Le dije, yo que tú. Y se puede, eso se puede súper bien. Ahí están los videos. Le dije, no seas tonto. Porque, o sea, también... Ay, no, imagínense que a mí me tacharon y eso también yo me sentiría mal. Pero bueno. Entonces, hermanas, yo me meto... Dice que demande por difamación. Ah, pues, es lo que yo le dije. ¿Contrata a guardes falas? No, hermanas, nosotros no tenemos problemas con nadie. Miren. Es que nosotros no tenemos problemas con nadie, de verdad. O sea, bueno, porque me están diciendo. Ay, contrata a guardes falas. No, mamá. No, ni que fuera ni talía yo. Pero bueno, hermanas, es que como yo les comento, pues, al chavo, pues, no sabemos si él tenía un problema con alguien o no sé, o si me entienden, entonces, este, no podemos también. Ay, no, no, no. Les digo algo, la verdad, yo me siento como... Ay, no sé. Me siento como... Con miedo. Yo sé que no soy la única. Todos los influencers que estaban ahí, todos. También vino una chica de Guadalajara muy guapa y ella toda asustada. También la esposa de Gabo, el productor, bien asustada. No, ni mentes. Y ya me estaba llorando. No, una cosa descabellada, de verdad. En mi vida yo había visto algo así. Miren, hermanas, yo no supe nada hasta que pasa esto que estoy en la entrevista. Volteo y hago esto y me quedo así porque veo que de pronto cae él. Y cuando cae, le empieza a salir mucha sangre de su boca. Y yo dije, ay, ¿qué? En mi mente yo dije, ay, ¿qué onda? Yo pensé que estaba como... O sea, fueron los impactos que sonaron, pero yo nunca pensé que fueran balazos. Yo, ¿sabes qué pensé? Que él se estaba vomitando o algo. No sé, no. Hasta que ya después reaccionó mi mente y dije, no mames. Y nos metimos todos y todos. Ay, no, muchos en el suelo. Yo fui la que me quedé así parada, parada, así recargada en la pared. Yo tampoco no me he hecho el tuelo. Pero, ay, no, pobre muchacho. De verdad que yo... Ay, no, pero...